Tendremos que volver para arriba. Ahora, muchas cosas que hay que hacer en la ciudad, ahora que tenemos bombas. Primero, bueno, despejar el camino para subir a la cima de la montaña con bombas, pero en la ciudad, aquí también, el... como se llame este, que está dando vueltas por aquí... ¡Tú! ¡Hermoso! ¡Au! ¡Gracias! Si lo tiramos una bomba, le paramos... ¡Ay, gracias! Hay que pararlo en esta parte de dentro nada más, que lo he hecho un poco de casualidad, pero lo he hecho. ¡Buenos días! ¡Está bien! Te daré esto por tu coraje y por recibir un bombazo en la jeta. Hay que pararle, la única forma de pararle es tirándole bombas. Ahora puedo llevar 30 bombas, o sea, más bombas hasta un máximo de 30. El cartel este me daba la pista, que no me ha dado tiempo a leerlo porque lo he parado de folla demasiado pronto. Si puedes conseguir pararme mientras estoy dando vueltas, ahí me ha dado. Puede que te dé algo bueno, el gorón rojo este rodante. ¿Qué más? Hay otra... Las bombas del piso de arriba. Link, no te subas a los sitios. No es el momento. Cualquier otro momento te hubiera dicho que sí, pero ahora no. Las bombas de ahí tenemos que reventarlas. Porque nos falta ir a un sitio todavía. Una para ti, otra para ti. También podría haber ido haciendo un poco de equilibrio por la cuerda, pero no se me ha dado bien. Esto de aquí... No lo recordaba. Tenemos que despejar el camino este de piedras. No recordaba esta parte. Bomberman. A tope. ¿No había un herrero aquí en alguna parte? ¿Eso se rompe con bombas o con martillo? Menos mal que he conseguido la bolsa grande, porque esto va a llevar un rato. ¿Me estoy jugando al Bomberman aquí para qué? Esta parte no la recuerdo. ¡Ey, un cofre pequeñajo! Y un capullo de esos que no valen pana. 50 rupias. Si estos son rupias va a ser un poco feo, pero las voy a coger de todas formas. Ojalá que no sean rupias. Sea una pieza de corazón. Más rupias. Se ve que no la tiene que haber cogido. Toma, a volar. ¡Hombre! Bueno, no he echado el viaje en balde. ¡Hombre! ¡Hombre! Me duele. ¡Oh, bichos! Hay una cosa. Los bichos estos hay un tío en la ciudad que te los compra. Y no sería mala idea. Y te dan esculturas doradas los bichos. Pero ahora mismo tengo dos hadas. Y con dos hadas me siento bastante cómodo. Los bichos no son muy raros. Muchas piedras por ahí te las... Te las dan. Bueno, he conseguido 100 rupias. Hubiera sido mejor si tuviera la siguiente bolsa de rupias. Pero oye... Entonces, si esto no valía para nada, ¿en qué sitio se me ha olvidado entrar? Porque había aquí un tío que te forjaba... Vale. Ahí es. Me falta entrar aquí. Vale. Sí. Es aquí. Hay que reventarlo dos o tres veces. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Bueno. Será posible. Venga. ¿Cuánto tiempo llevas encerrado aquí? Detrás de 20 paredes. Estoy trabajando en algo realmente guay ahora mismo. Pero creo que me llevará un rato. Si puedes esperar 5 o 6 años, debería estar listo. ¿Qué? Oye, no tengo que pagar nada. Este tío... Vale, bueno. Es una misión secundaria. ¿No hay que pagar nada? Si puedes esperar 5 o 6 años, debería estar listo. Ah, vale. Mira, no hay que pagar nada. Con liberarle supongo que vale. Toma. Estupendo. Este tío, bueno. Te da luego la espada grande. Que está guay. Nada más. Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer aquí, ¿no? Bueno. Salvo una cosa. Luego intentaré volver a tirar eso por si cuela, pero... Nos falta una cosita. Dime que estás todavía aquí. ¡Ajá! Has vuelto. Bueno, ¿qué tal un baile para celebrar nuestro juramento de hermanos? De hermandad. Adiós palos, no merecen la pena. ¿Cómo era el...? ¿Cómo era la canción? ¿Así? Bien, se me ha ido el dedo. Bien. Como si fuera la primera vez que la oye, oye. ¿Eso que está volando? Ah, es una lanza que tiene la estatua. Oh, sí. Mueve tu cuerpo, Goron. Oh, me pregunto si hubiera puesto alguna bomba por ahí o algo hubiera salido en la escena. Bah, da igual. Ya, ya se ha vuelto un poco, ya. Ya se ha vuelto un poco repetitivo. Jot, es caliente. ¿Qué música más caliente? No es una música que digas caliente. Es una... Yo no entiendo... Esta música no es de bailarla. La verdad es que la música del bosque no es que sea mi favorita. Sí, cuanto más la oigo, mejor se vuelve. No sé, no me parece una música de bailar. Es súper extraño que el Goron esté súper entusiasmado con ese baile. Con esa canción. Vale, nada más que hacer aquí, salvo intentar tirar una última bomba dentro por si cuela. Pero no va a colar. Y creo que aquí me van a dar otro paro gratis. No, este tío ha dejado de... Tenía un palo y se lo he robado. Ya no tiene más palos. Vamos, encesta. Por favor. Por favor, ya. Me quiero ir de aquí, de la ciudad de Goron. No voy a tener que volver en bastante tiempo. Me gustaría llevarme algo bueno de recuerdo. Y eso no es bueno. Son bombas. Las voy a coger, por no hacerte el feo. Pero... Pero no me gusta tu regalo. No me da tiempo a cogerlo. Son desespauneados. Es que quiero... Desesperadamente. Quiero ver si me lo dan de una vez. Por favor. Cara feliz, cara feliz, cara feliz, cara feliz. Por fin. Santo Dios. Gracias, juego. Pieza de corazón. Todo corazón es bueno. Corazones es bueno. Ten muchos. Y rupias. Vale, ya nos podemos ir de verdad. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer por ahora en la ciudad de los Gorons. Si no recuerdo mal. Ahora que tengo dos piezas... Creo que voy a dejarlas en el... Voy a dejarlas en el templo. Que nos queda nada. Nos queda poco tiempo ya. Voy a ver si podemos hacer... Podemos volver a Hyrule. Que hay unas cuantas cosas que podemos hacer ahora. Si no recuerdo mal, vamos. Ah, y una cosa. Al final no cogí las bombas que me soltaron. No, lástima. Voy a tener pocas bombas otra vez. Si ponía una bomba aquí y no había un secreto. Yo joderé que en los círculos de piedras tienen que haber secretos. No, hay rupias. Bueno. Lo siguiente mejor. Vamos a ver si con tres bombas... Que antes no pude con no sé cuántas. Esto también se puede reventar. No lo voy a hacer. Hay rupias. A ver si... Si puedo escalar la montaña. A ver. Ahora. Bien. Mereció la pena. No me arrepiento de nada. Me quedan dos bombas. Voy a tener que ser selectivo con qué gilipollas he destruido y cuáles no. Y por cierto, creo que... No recuerdo si... Subirme por aquí. ¿Era por donde tenía que irme? Coño, vaca. Una vaca sagrada. Y aquí había un pez. ¿No? Mejor ya que en estos charcos había peces. En este no hay nada. Vale. La vaca sagrada... ¿Tú qué coño haces aquí? Ah, es verdad. Lo puedo coger también en el césped. No puedo hablarle. Puedo tocar la canción de Pona y me va a dar leche. No, no voy a hacerlo. No, lo voy a hacer. Link, he dicho que no. Y eso de ahí arriba... No va a ser muy inteligente, pero... Oye. ¿No se caía? ¿O tenía que hacer esto? No. Pensaba que eso se podía tirar. De hecho, estaba seguro. Vale. Me voy por aquí. Que es por donde tenía que haber ido en principio. Au. De repente, el volcán... Au, joder. Link, vamos a apartarnos del medio. Tal vez por el lado nos den menos. Joder. ¿Qué amanecer tiene el volcán? Vale, me queda una bomba y necesito justo una... Espero que una bomba. Creo que a lo mejor voy a necesitar dos bombas para ir arriba. No me has visto. No me has visto. Vale. Estúpidas piedras. ¿Qué nos pone por aquí? Ahora me van a decir la hora. Oye, no. Cuando disparo con esto, ¿no me dices la hora? Solo se ríe. Au, mierda. Ahora sí que me va a decir la hora. De esto le quiero. Link, guarda la espada. Esto es un peligro. No, 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 no. Fuera. Fuera. Una cosa que comprobar. Oh, bien. No hay ninguna piedra grande que explotar. Solamente eso de ahí. Búho, no pienso hablar contigo. ¿Hay alguna forma de hacer que no hable conmigo? Tú, 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 no te veo. No te estoy viendo. ¿Qué búho? Yo no veo ningún búho. La, 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 la. Coño, lo he esquivado. ¿Una cosa? ¿En serio? ¿Lo he esquivado? Eh, tú. ¿No me hablas? Dios, no hagas eso con el cuello. No seas inquietante. Pensaba que me ibas a hablar automáticamente. Ah, pues vale. No te pienso hablar. O sea, te voy a fijar, pero no le voy a dar a la A. Si quieres le doy a la B. ¿Puedo romper el cartero en el que estás? ¿No? ¡Eh, un momento! ¿Por qué no te has... ¿Por qué no se ha movido? ¿Por qué no ha explotado la piedra? ¿Qué demonios? Pensaba que eso había que explotarlo. Estaba seguro, de hecho. Vale, pues entro por el otro lado. Por aquí no es. O sea, había que explotar esa piedra. Estaba seguro. El carter de la montaña de la muerte por aquí no es. Porque por aquí me muero. Es demasiado... Hace demasiado calor aquí, ¿no? Puedes estar mucho tiempo. 40 segundos. Hombre. Muy secreta no era la escultura. Estaba en toda la entrada al... Al temblor. De nuevo no tengo bombas. Pero aquí me parece que me daban. Así que voy a arriesgarme a estar aquí un rato. Mira, tío. Me tenéis que dar bombas en algún lado. Ahí, bien. ¿Me ha dado otra bomba? No, me salgo. Me he quedado demasiado tiempo. Cinco. Bien. Tres segundos. Hola de nuevo. No pienso volver a hablar contigo. A ver. Tú. ¿No has recibido... El memorando de que tienes que abrirte? Ah, gracias. Ahora sí. Si es un papel. ¿Cómo no ha explotado antes? El puto búho tiene la culpa seguro. Fuente de las hadas. Lo más inquietante del juego. Preparados. Para deleitar vuestros ojos. Con las... Pfff. Hadas estas de la fuente de las hadas. Mierda de risa. Dios. Qué asco. Las hijas de perra. Con la risa que me llevan. Sí. Mirad. Tedas triangulares. No le han puesto texturas en HD a estas. Han decidido no tocarlas. Están perfectas tal y como están. Bienvenido, Ling. A la gran... A la fuente del poder. A ver... Te voy a... Te voy a... Ah. Te voy a dar una técnica de espada. ¿Había técnicas de espada en esto? Ah, bueno, claro. Ya me acuerdo. ¡Recibelo ahora! Espatárrate más. Hija mía. Por favor. Ah, claro que sí. Ah. Tananana. Pfff. Has descubierto el ataque secreto de la espada, el de dar vueltas. Dale a la B para cargarlo. Sí, este ataque es súper clásico. Si quieres soltar la energía de la espada, dale a la B, sí. Ah, vale. Eso lo llevo haciendo un rato. Le das vueltas con la espada. Si le das vueltas al mando y le das a la B, ya está. Ya puedes irte, hija mía. Que vas a coger frío. Cuando cargas el poder para el spin attack, para el ataque dando vueltas, poder mágico será consumido. Presta atención a tu medidor de magia. Eh, chico, quieres un mensajero de la familia real, ¿verdad? Sí. La próxima vez que estés en la vecindad, deberías buscar a una amiga mía que vive en el castillo de Hyrule. Esa es la piedra que hemos visto antes. Ahora que tenemos bombas, es lo que... Es el sitio donde no se podía seguir en el castillo de Hyrule. Seguro que te dará otro poder nuevo. Estupendo. Cuando la batalla te haya hecho can... Bueno, te haya... Te haga mella. Por favor, ven a verme, ¿no? No pienso. Vete, vete. Dios, hija de Satanás. Tengo medidor de magia y ahora mi espada brilla. Y todo lo demás se vuelve oscuro. Tiene más rango, lo cual es bueno. Y poco más, la verdad. Ahora. Pros y contras de tirarme de la montaña así directamente. Ninguno. Vamos. Y hija, hija. Estupendo. Un corazón menos, pero bueno. Ya los voy a perder con las piedras estas. Van, tienen... Me están siguiendo las piedras. Van hacia donde voy yo. Es absurdo. ¿Hay alguna forma de que no te den nunca? Porque yo creo que no. Voy a visitar a la vaca sagrada. Porque había corazones la última vez que miré a su lado. Tal vez se hayan vuelto a salir. Sí. Bien. Uy, rupias gratis. ¿Por qué cojo las rupias y las tengo al tope? No lo sé. Vale, estamos frescos y del tiempo. Vamos a ver si llego a Hyrule, que nos queda poco tiempo para terminar ya. Pero me gustaría dejarlo preparado para ir al siguiente templo el próximo día, sin mucha más dilación. Bueno, hasta luego, Gorons. Nos volveremos a ver. Soy la mejor raza de este puñetero juego, que lo sepáis. Ya lo saben. No importa perder vida, porque luego, como guardaré, tendré que salir y ya la vida se regenera. Vale. ¿Puedo hacer algo nuevo en Kakariko? Bueno, hay un minijuego bastante conocido, que es aquí en el pueblo Kakariko. Tienes que coger unos cuantos objetos. Eso todavía no lo puedo hacer, me parece. Y lo de las máscaras. A ver, el guardián de la puerta me ha hablado de la tienda de máscaras. Eso no lo voy a empezar todavía tampoco, porque creo que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer aún, ¿no? A ver, eran cuatro máscaras. No recuerdo a quién tenía que darle la tercera máscara. ¿A este de la puerta? ¿Puede ser? No me acuerdo. Lo de las máscaras, sí, eso lo haré otro día. Ah, mierda, es de noche. Bueno, puedo hacer de día ahora el tiempo, pero creo que está amaneciendo. De vuelta al castillo, me parece que tiene que haber nuevas cosas que hacer, ¿no? Déjame pensar. Bueno, una cosa, vamos a hacerlo de día otra vez. Si recuerdo la canción... Sí. El que guarda la entrada de la montaña es la primera máscara, pero había otras tres y no recuerdo una de ellas. Bien, a ver, tengo ochocientas rupias. Necesito gastármelas. ¿Debería volver a intentar lo del tiro con arco? No, yo creo que no. Pero aquí, si la textura de baja resolución me deja ver qué es lo de los bonchus... Aquí tenemos otro minijuego. ¡Despierta! Ronquidos en general. ¿No? ¿Qué? ¡Oh! ¡Un cliente! Bienvenido a nuestro centro de entretenimiento de última generación. Es Bonchu. Bonchu. No sé quién decía que era Bon... Bonbuchu o no sé qué, pero es Bonchu. Míralo. Bon-chu. Eh... Es el... Los bolos. Eh... ¿Cómo traduciría bolos? Eh... Lanza... Bonchus. No sé. Bolos, Bonchu. ¿Quieres saber lo que puedes ganar? Bueno, es un secreto. Esto es una pieza de corazón. Eh... No te lo puedo decir hasta que hayas pagado. Estupendo. ¿30 rupias? ¡Vamos, anda! ¡Qué estafa! ¡Oh, bien! Estupendo. Pero, por favor, esto es carísimo. Apunta hacia el agujero en el centro y deja a Bonchu ir. Tienes 10 intentos. ¿Preparado? A jugar. Ah, casi se me olvida. Esto es lo que puedes ganar. Ah, te lo decían cada vez. Puedo ganar un Bonchu. Si gano el juego de Bonchu, puedo ganar un Bonchu. Podrías ganar una pieza de corazón, estoy seguro. Pero este juego era jodido. Porque hay que hacerlo varias veces. O sea, primero es fácil, el segundo es complicado y el tercero es imposible. Y no sé si lo he llegado... Bueno, este es fácil. Ah, si se soca un corcó, cualquier cosa, incluida la gallina que se mueve al azar, la cagas. Este va a ser fácil, por lo menos. El último es más complicado. ¿Por qué? Hay una gallina gigante en el medio. Creo que el truco era tirarlo así de lado, ¿no? Es que no me acuerdo. Vamos, Bonchu, llega por tu padre. Vas bien, vas bien. No vas bien, vas mal. Si lo tiro en el medio no hay forma. Si lo tiro así... Es que el Bonchu también se mueve un poco al azar. Gilipollas. Mierda. Vas a tirar varios. He conseguido los otros dos a la primera. Este no lo voy a conseguir. ¿Más de lado? Ahora me he pasado de lado. Por aquí, más o menos. ¿Qué inclinación ha cogido? Bonchu, me cago en tu padre. No, es que hacerlo al revés tampoco me va a valer para nada. O sea, hacer así... ¡Hala! No se me ha ido casi el Bonchu. Corre, Bonchu. Da vueltas al futuro. Nah. Un Bonchu. Al azar, con los ojos cerrados. Bonchu, llega donde tienes que ir. Bonchu, no bajes. Bonchu, sube. Sube. Estúpido Bonchu. Sí. Toma otras 30 rupias. ¿Por qué no? Esto es lo que puedes ganar. Va cambiando el premio cada vez. Una pieza de corazón. Ahora me gustaría mucho ganar. Fíjate tú. Bonchu eres tonto. Bonchu lo tiro mal. Bien. Bien, dos menos. Tres menos. Vamos a esperarnos a que pase eso. Ahora me saldrá este en algún sitio complicado también, seguro. No, arriba otra vez. Bien, fácil. Siempre que la gallina quiera este juego es... Vamos, lo odio. No me fastidies. Gallina no. Si lo hacía así, creo que podía llegar por arriba. Menos mal. Ahora, este último va a ser rezarle a todos los santos. Pues si lo hago desde aquí y lo giro un poco para adentro... Vamos, Bonchu. El Bonchu se está inspirado. Menos mal, qué folla. Qué folla. Los Bonchus es que no se mueren. No se mueven para adelante. Se mueven... Ahora me voy para el lado. Ahora me voy para el otro lado. ¿A qué mola? Y han hecho un minijuego de eso. O sea, ¿por qué no? Más contenedores de vida significa más vida. Voy a jugar otra vez solamente porque sí. Voy a ver si... Si tengo un poco de suerte. Ah, mira, bombas. Me faltan bombas. ¿Por qué me gasto 30 rupios en esto? No lo sé. Creo que no se te podía dar otro premio así mejor. Típico bombas o algo así. O sea, típico bolsas de algo. Ah, estúpido Bonchu. No, mierda. No he inclinado el mundo bien. Más o menos. Más o menos. Ah. ¿Ves? Se mueve para el lado el solo. Menos mal que esta vez se ha movido para donde quería. A ver el último. Creo que la estrategia de antes me ha funcionado medio bien. Vale, esta vez no. Vamos, 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 vamos. No, gallina no. Vale. Ah, puta gallina. Vale, no puedo jugar más aunque quisiera. Me he quedado con 9 rupias. Estupendo. Por lo menos me he llevado lo que quería. O sea, la pieza de corazón. Que es lo más... Te sale de azar nada más. Pues está bien que me la haya llevado. Vale. Creo que... A ver, ¿me falta algo más? No, lo que pasa es que voy a hacer una cosa que no he hecho todavía. Que es ir al Templo del Tiempo. Que es una cosa que tal vez debería haber hecho antes. Sí. Es una cosa que hubiera estado bien. Tenía la oportunidad de haber venido hace media hora. Pero no vine. Templo del Tiempo. ¿Dónde está el coro? No, lo sé. Ah, qué bonito. Leamos. Hay tres huecos y una inscripción aquí. Aquel que tenga las tres piedras espirituales, párate aquí con la Ocarina del Tiempo, que no la tengo, y toca la canción del Tiempo, que tampoco la tengo. Así es lo que hice la inscripción. O sea, que todavía no puedo hacer nada. Pensaba que podía ir dejando las... Las piedras una por una, pero no. Vale. Recuerdos confusos. No me he servido de nada venir para acá. Vale, pues chicos, entonces creo que debemos ir cortando ya, porque... No sé... ¿Quién me decía lo que tenía que hacer después? He ahí la cuestión. ¿Cómo me daban la pista de lo que tenía que hacer después? Simplemente tenía que haber... Yo qué sé. Hablado con... Hablar con Saria o algo así. Seguramente ahora mismo... Y cuando digo ahora mismo, quiero decir en... 10 segundos aproximadamente, Navi diga alguna tontería y sea lo que tenga que hacer. Porque aún no me... Tengo que volver a hablar con Zelda, lo dudo. Pero ¿cómo se llega a la conclusión lógica de lo que hay que hacer después? Sé lo que tengo que hacer, que tengo que ir a hablar con... Tengo que ir a hablar con los Zoras. ¿Qué es la siguiente raza? Pero... ¿No te ponían ningún personaje sobre la pista? ¿No te decía nadie? Oye, deberías hacer esto. Voy a llamar a Saria. Oye, Saria. ¿Cómo te va en el bosque? Porque yo juraría que te decían algo, porque... Yo sé lo que tengo que hacer después, pero... ¿Cómo te decía el juego? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Que salga con Saria? Sí. A ver, una llamada... Interprovincial. Link, esto es Saria. ¿Puedes oírme? ¿Cómo es telepatía? ¿Cómo funciona? Estás coleccionando las piedras espirituales, ¿verdad? He oído que necesitas una más que encontrar, que es la piedra espiritual del agua. ¿Cómo llegan las noticias a Hyrule? No lo sé. Tendrán el heraldo de... Digo, en la aldea esta. ¿Cómo se llamaba? Kokiri, ¿no? Sí, la aldea Kokiri. Tendrán ahí el heraldo Kokiri o yo qué sé. Te falta la piedra del agua, ¿verdad? El grande Kutri me contó una vez, sin venir a cuento, que el rey Zora el líder del dominio Zora la tiene, ¿vale? ¿Quieres hablar con Saria otra vez? Pues no, no creo que me vaya a decir muchas cosas más. Entonces era así. Algún día, o sea, algún día, en algún momento me dice Nabi, ¿por qué no llamas a Saria? Llamas a Saria y te dice eso. O sea, que vale, bien. Pues entonces, voy a guardar. Vamos a dejarlo aquí. Y el próximo día, si no recuerdo, si... Vale. El próximo día miraré si puedo hacer ya lo de las máscaras. Si puedo hacer lo de las máscaras, haré lo de las máscaras. Si no puedo hacer lo de las máscaras, iré directamente al dominio Zora, ¿vale? Y... ya está. Nos vemos el próximo día, que ya va siendo hora. Hasta luego. Adiós. Adiós.